Música Ayer tarde yo cantaba Y ayer tarde yo cantaba Mientras mi niño dormía Música Y los almendros lloraban y los almendros lloraban De la infinita alegría Y los almendros lloraban Y los almendros lloraban De la infinita alegría Música Que bonito que es mi niño Que bonito cuando duermen Que parece una mamá Música Que bonito que es mi niño Que bonito cuando duermen Que parece una mamá Música Música Jugaban al escondite Jugaban al escondite Y el sol color limonero Música Los almendros se asomaban Y a su ventana Miraban por ver Dormían luceros Música Que bonito que es mi niño Que bonito cuando duermen Que parece una mamá Música Que bonitos que es mi hijo Que bonito cuando duermen Que parece una mamá Música 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 ¡Viva el hombre! ¡Viva el fuerte!